. ¿Dónde va, Manny? ¿Cómo ves? ¿Ya salió rival? ¿Ah? ¡Aquí, a mi güey! ¿Eh? ¿Ey? ¿Ya sabes de...? Vamos a veras. Ya lo pasa. Ya lo pasa. Vean acá la intensidad de los bajos. No ustedes guerreros. Yo voy a ir a ver cómo van a hablar sin gases. Oye, va a estar bueno este torneo. Me sentí que se armaron macizo. Mejor para ustedes. Mejor para ustedes, ¿no? No, mejor para la liga Por eso, y hasta Global Alli viene con el Michael Pero a ver quién trae La pregunta es ¿Con quién va a jugar el Chupa? El Chupa, yo escuché que iba a firmar con un equipo de Sinopato Pero puede venir a jugar Pues quién sabe, porque juegan un mes por semana juegan en la semana y juegan en la semana ¿Y por qué anda abajo en la abajo? Pero es hasta septiembre, ¿no? Agosto 30 Para Colorado es agosto 3, el primer juego Contra Nogales Sí, ¿se va a jugar? No he dicho que no Hasta ahorita me pidieron este número No sé No sé De compas No No me han dicho nada de eso Pero pues también si Te va a servir de distracción Me sirve para mi ¿No? Me sirve para mi ¿No? Me sirve para mi ¿No? Oye, pero ¿Por qué no se las dio en Penny en el... 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!